Belén do Pará, 6 de septiembre de 1956, al compañero Segundo Poncio Godoy. Nuestra correspondencia se interrumpió porque no quería comprometerte. Hechos nuevos se han producido con referencia a mi salud y te pido en esto el mayor secreto que me obliga a escribirte como un hermano. Me lo has demostrado con tus paréntesis y tus referencias a mi persona en sábado, que te agradezco de todo corazón. Yo nunca dudé de tus sentimientos y de tu amistad. Me has dado pruebas suficientes. Mi silencio es solo precautorio, más por vos que por mí. Mi querido Poncio, yo no sé cuánto tiempo más voy a vivir. Posiblemente poco, salvo un milagro. También puedo quedar inutilizado y solo vivir algo más. Ahora estoy con todas mis facultades mentales claras y lúcidas y quiero nombrarte la albacea de mi buen nombre y honor. Quiero que no dudes de mi honradez, pues puedes poner las manos en el fuego por mí. He vivido galeando y si examinas mi declaración de bienes y mi presentación a la comisión, encontrarás la clave de muchas cosas. Vos mismo intuiste con certeza lo que pasaba en mí y me ofreciste unos pesos. Por pudor siempre oculté mis angustias económicas, pero nunca recurrí a ningún procedimiento ilícito que estaban a mi alcance. Y no lo hice, por congénita configuración moral y mental. Eran cosas que mi espíritu no podía superar. Ahora vivo en la mayor pobreza, mayor de la que nadie puede imaginar. Y sobrevivo gracias a la caridad de un amigo. Por orgullo no puedo exhibir mi miseria a nadie, ni a mi familia, pero sí a un hermano como vos, que quizás, conociéndome, puedas comprenderme. No tengo la certeza de que algún día alcanza a defenderme solo, pero, en todo caso, si yo desaparezco, queda mi obra y queda la verdad sobre mi gigantesco esfuerzo, donde dejé mi vida. Esa obra debe ser reconocida, y yo no puedo pasar a la historia, como malversador y ladrón de nafta. Mis ex colaboradores conocen la verdad y la severidad con que manejé las cosas dentro de un tremendo mundo de angustias e infamias. Ellos pueden ayudarte. Te he elegido a vos para que, políticamente, en caso de mi desaparición, me hagas hacer justicia en el momento oportuno. Ahora no lo es. Mi capacidad de trabajo está muy reducida. Vivo como médico rural en una aldea. Ahora, de nuevo, me quedé sin puesto, pues, la compañía donde actuaba levantó el campamento. A mí, poco a poco se me han cerrado las puertas y no pasa un día que no recibo un golpe. Poco a poco, mi organismo ha comenzado a desintegrarse definitivamente. He aceptado todo con la resignación que me es característica. No tengo odios, y he juzgado y tratado a los hombres siempre por su lado bueno, buscando el rincón que en cada uno de nosotros alberga el soplo divino. A ese repliegue de tu corazón, que tan bien conozco, es al que ahora me dirijo. Y yo sé bien que eres un bulldog para defender a un amigo como para atacar a un enemigo. Por eso te pido a vos, llegado el caso, que te hagas cargo de mi defensa y de mi reivindicación moral, si yo no pudiera hacerlo por mí mismo. El tiempo, y solo el implacable tiempo, dirá si tuve razón o no al escribir esta carta, ya que en el horizonte de mis afectos no veo a nadie más capaz que vos de tomar esta tarea cuando llegue el momento, que llegará cuando las pasiones encuentren su justo nivel. Bueno, querido Poncio, espero que aceptes la misión que en este momento tan penoso de mi vida te dejo encomendada por lo que pueda acontecer. Te abrazo con todo afecto y te mando mi bendición. Ramón Carrillo